La conferencia sobre masaje infantil será en el Centro Cultural Padre Manuel el viernes 2 de noviembre a las 6 de la tarde a cargo de la educadora de masaje infantil Rocío Venegas. La charla va dirigida a familias con bebés de 0 a 12 meses y mujeres embarazadas y se hablará de los beneficios del masaje. La entrada es gratuita hasta completar aforo. El sábado 3 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de las Tejerinas se presentará el libro Lo que ha quedado de mí de la esteponera Joana Anaya Ruiz. La obra contiene poemas sobre el maltrato en la pareja y la autora realizará una lectura poética acompañada por el cantautor Borja Suárez. La entrada es libre para el público.